Muchas gracias por venir en esta función mía como anfitrión del lugar donde se hace este evento. Bueno, pues queremos recordar que primero daros la bienvenida, como digo, a esta ciudad de Cartagena que tiene la suerte de tener una playa urbana como esta, que como he podido observar está en perfectas condiciones. De hecho, ha sido merecedora nuevamente de una bandera azul. Son ya 19 años consecutivos y la apuesta decidida para seguir obteniendo este distintivo en esta playa y en más playas de Cartagena y sirva como ejemplo que el hecho de que yo mismo sea concejal de litoral, un área que se creó recientemente para dar cumplimiento a un pacto de gobierno, es porque le damos la importancia necesaria y suficiente al litoral para nuestros residentes y también como tractor de turismo y demás, que el litoral es nuestra fachada por la que normalmente nos conocen y la bandera azul es un distintivo de calidad que todo el mundo reconoce y se ve identificado en ella. Ya 24 kilómetros protegidos con esta bandera azul que es un emblema, es un emblema que todo el mundo conoce. En España los datos confirman una evolución muy positiva de la bandera azul. Somos el primer país del mundo en banderas azules. El 15% de las banderas azules del mundo está en España. Cartagena es, me gusta decirlo siempre, orgulloso aquí y fuera. La capital turística de la región de Murcia, una de las grandes capitales de todo el Mediterráneo, con lo cual yo creo que ha sido muy acertado aprovechar esta ocasión para de nuevo distinguir aquí a todos los beneficiarios de las banderas azules en un año que está siendo muy importante para el turismo de Cartagena y de toda la región de Murcia. Estamos, ya lo fue, 2023, en un año récord para nuestro turismo. ¡Gracias!